¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Virancito, no olvides suscribirte a este canal. México buscará su pase a la final este jueves ante Panamá. La selección mexicana se alista para su partido en la semifinal de la Nations League y este jueves buscará su baleto a la final cuando se enfrente a Panamá. El último partido en el que se enfrentaron estas dos selecciones fue en la final de la Copa Oro 2023, el cual fue ganado por el Tri, gracias a un gol de Santiago Jiménez. Este encuentro está siendo muy esperado, ya que el favorito a ganar es México y el director técnico de Panamá, Thomas Christensen, habló acerca de este encuentro. Escuchemos lo que tiene que decir. Final contra México, muy difícil, donde tenemos que dar el máximo y esperemos que con el partido del día 21 podemos dar esa revancha de, sobre todo, la final de Copa de Oro que perdimos. Al final, nuestro meta es el Mundial 2026, pero antes de eso, pues hay torneos, la Copa Oro, la Copa América, esperemos un par de veces, Neisens League, todo, vamos a ir a por todo. No hay ningún título que no queremos aspirar a ello, pero queremos hacer un buen torneo, queremos poner nuestro sello en esos torneos y mostrarles que pueden contar con Panamá para competir. La selección azteca de Jaime Lozano sale en busca del boleto a la final en el cual tendría que enfrentar al ganador de la otra llave entre Estados Unidos vs Jamaica. La definición de campeón está programada para disputarse el 24 de marzo. Estos equipos se han enfrentado 24 veces y el tri se impone en el registro con 24 triunfos y 2 empates. La selección mexicana tiene 14 partidos consecutivos sin derrotas ante los panameños, así que este encuentro será un choque de grandes. Esperemos que el tri pueda llevarse una victoria más y conseguir su pase a la final. Déjame saber cuáles son tus impresiones y cómo piensas que se definirá este partido aquí en la cajita de comentarios en Viralcito.